Bueno, en este video te voy a explicar cómo hacer para poder actualizar el video Switch Roland. Así que es bastante fácil. Por ejemplo, tenés el botón de prender y apagar acá. Obviamente cuando lo prendes ahí vas a ver que se prenden todas las luces como de costumbre y en un ratito ya está listo para ser utilizado. Pero bueno, antes de hacer eso lo que tenés que hacer es apagarlo, lo apagás y tenés que apretar el botón de audio. Una vez que está el botón de audio, apretás ahí una vez más, soltás y listo. Entonces una vez que queda así con el botón rojo como ves ahí, ya está listo para ser actualizado. Obviamente tenés que enchufar el cable que está acá. Va directamente a la computadora. Ahora te muestro. Bueno, una vez que ya lo tenés conectado, lo que vas a hacer es vas a ir a Google o a tu buscador preferido. Vas, te pones ahí Roland B1HD, firmware. Eso es lo que tenés que poner. Vas acá donde dice la primera opción normalmente y una vez que te aparece acá, igual la página puede cambiar con el tiempo. Tenés que bajar y buscar donde dice firmware. Así que ahora voy a buscar donde dice firmware. Acá está, donde dice firmware. Hacemos clic ahí. Ahí está. Entonces acá tenemos downloads en la página esa. Lo primero que tenés que hacer es bajarte el programa o te podés bajar la actualización. En este caso, si vos tenés Windows, bajás Windows. Si tenés Mac, en este caso bajás Mac. Yo tengo Mac. Pero la versión, obviamente, para actualizar que tengo es esta. Entonces vas acá y vas abajo de todo. Igual acá te dice exactamente lo que tenés que hacer. Haces clic que aceptás, download y listo. Una vez que haces eso, después vas a la versión de Windows o Mac. En este caso yo tengo Mac. Haces clic ahí y haces exactamente lo mismo. Bajás, vas ahí donde dice aceptar, bajar, te lo descargas y listo. Una vez que te lo descargas, vas a ver el programa este, por ejemplo. Te aparece acá, ves ahí, te aparece el programita este como observás ahí. Y lo que vas a hacer es, vas a donde dice preferencias y acá ya automáticamente te va a escanear. Si vos no ves esto de acá que no te lo detectó, es porque tenés algún problema. Por ejemplo, en este caso yo tengo acá una Mac que es la M1. Ahora te voy a mostrar para que veas. Tengo esta, la M1, que es de Apple y en esta máquina no lo detecta. Así que tuve que utilizar esta, que es otra máquina que tengo, que tiene el chip Intel. Siempre te recomiendo tener dos Mac. Ahí como podemos ver tenemos Intel y con esto sí funciona, detecta el software, lo detecta sin problema. Entonces lo que tenés que hacer, pasáis, bueno, ya en este caso ya está seleccionado. Para poner, haces clic ahí donde dice update. Seleccionás a donde dice bin file. Acá yo ya lo tengo, que es este de acá. Pones open. Ahí pones update. Y listo. Y eso sería todo. Y funciona. Y en un rato obviamente no apagues el switch mientras que se esté haciendo la actualización y nada por el estilo. Y bueno, ahí ya lo tenés actualizado. Bueno, como podés ver, ahí ya tenemos actualizado. Así que lo único que tenés que hacer es cuando termina de hacer todo el proceso, la apagás, lo volvés a aprender y listo. Eso es todo.